Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de su noticiero central. Mi nombre es Isabel Gutiérrez y los voy a acompañar en la conducción el día de hoy, lunes, empezando la semana. Empezamos desde muy temprano y nos fuimos hasta la institución educativa Santa Fortunata. De esta manera, el alcalde provincial, el señor Abraham Cárdenas Romero, también llegó trayendo la entrega de esta cobertura para evitar que las alumnas sigan exponiéndose a los rayos ultravioletas. Veamos. Buenos días, docentes, personal de la institución educativa. Estamos aquí presentes para poder nosotros ya conocer el término de esta ficha de mantenimiento que va a ser de mucha utilidad para ustedes, queridos estudiantes, para el desarrollo de sus actividades físicas, culturales, artísticas. Y por ello, pues tenemos esta bienvenida a nuestro alcalde provincial, Abraham Cárdenas, y le damos un fuerte aplauso por su presencia. Gracias. Palabras de bienvenida del director de la institución educativa Santa Fortunata. Muchas gracias al director de esta institución educativa Santa Fortunata, el doctor Javier Demetrio Silva Juárez. Bien, vamos a tener la lectura a continuación de esta ficha técnica de este mantenimiento que estuvo a cargo del ingeniero Fabiola Damari Tacoflores. A quien, por favor, le damos un fuerte aplauso. Directora, director del nivel primario, público presente, alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, la ficha es denominada mantenimiento de la infraestructura existente en las coberturas de los patios de la institución educativa Santa Fortunata del sitio de Samegua, Mariscal Nieto, Moquiegua. El presupuesto es de 280.768.29 soles. El plazo de ejecución fue de 30 días calendarios. El inicio fue el 9 de agosto hasta el 7 de septiembre. El objetivo principal de esta ficha fue lograr la mejora de las condiciones de los patios y área de la sombra de la institución Santa Fortunata, con la finalidad de que sus instalaciones se mantengan en buen estado y brindar una adecuada comodidad a los estudiantes, docentes y pares de familia para el desarrollo de la actividad. Las partidas que se ejecutaron aquí fueron el retiro y desmontaje de lo que es la malla raché en el nivel primario, el anfiteatro y el tema del nivel secundario. También fue lijado y rasqueteado en las superficies de las vigas metálicas y también las columnas con su respectivo pintado. También se tuvo la reposición de cobertura de la malla raché, tensores y cables acerados. Y lo principal que fue la colocación de la malla raché en los tres ambientes, en lo que es el patio de primaria, el anfiteatro y el patio de secundaria. Bueno, señor alcalde, darles las gracias, de igual manera el ingeniero Pablo Gámez por la oportunidad y la confianza para ejecutar la presente ficción. Gracias. Entonces, ingeniera encargada de leer la ficha técnica donde se ha realizado este mantenimiento de la cobertura existente en la institución educativa Santa Fortunata. setecientos sesenta y ocho soles que van en favor de la población estudiantil. Más de mil estudiantes aquí en esta institución educativa Santa Fortunata que van a verse favorecidos en la protección de la piel para que puedan realizar sus actividades tanto deportivas, amicales, en esta importante institución educativa. A continuación, señoras y señores, palabras centrales a cargo del alcalde de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas Romero. El director, con los docentes que nos visitaron, justamente veíamos con mucha preocupación el haber solicitado justamente la intervención para que puedan ustedes tener mejores condiciones de su institución educativa. ¿Cuánto nos hubiese gustado a nosotros, como gobierno local, tener una función exclusiva del tema de educación? Como todos debemos conocer, el gobierno regional, de acuerdo a sus funciones exclusivas, tiene el tema educativo y el tema de salud. Y en pandemia, la verdad que hemos tenido muchos problemas porque a veces la población piensa que nosotros podemos asumir una competencia exclusiva que le corresponde a los gobiernos regionales. Y eso, la verdad, a veces preocupa y el desconocimiento a veces de la gente que sale en plena pandemia también nos reclamaban muchas veces la compra de balones de oxígeno, lo que corresponde a plantas de oxígeno, medicinas, que eso es competencia exclusiva del gobierno regional y gobierno nacional. Y a veces había mucha preocupación, por eso es que hemos gestionado ante el Fondo de Desarrollo para apoyar con balones de oxígeno, con planta de oxígeno. Yo estoy muy contento porque puedo el día de hoy anunciarles también que gracias a ese espacio que hemos podido nosotros tener en el Fondo de Desarrollo hemos podido adquirir equipo de hemodiálisis. Estos equipos que va a permitir a las familias ya no va a pasar una vía crucis de ir a Tacna o de ir a Arequipa, donde les hacen todo un sistema bien doloroso para que puedan tratar su sangre y sobre todo el tratamiento de sus riñones. Eso va a cambiar para los moquehuanos. Y muchas veces decíamos que ni Tacna tenía esos equipos porque lo tercerizan, o sea, lo dan a un privado. Pero Moquegua va a tener en los próximos días ya el funcionamiento. Y por eso seguimos trabajando nosotros. El día de hoy, niñas, yo debo, director, a mi colega alcaldesa, siempre mi gestión no se ha visto de ir a un sector y de repente ir con las manos vacías, como dicen. Nosotros el día de hoy, colega, te vamos a entregar en breve a todas tus compañeritas, les vamos a entregar un presente, director, porque queremos también que nos recuerden en cada momento, porque es lo justo y necesario, ¿no? Y vamos a comenzar por el día de hoy con el Colegio Santa Fortunata, luego vamos a estar en el Simón Bolívar, vamos a estar también los próximos días en el 980, en Chen Chen, en San Francisco, en San Antonio. Vamos a estar en diferentes instituciones educativas llevándoles un presente, que nos acuerden que siempre hemos querido lo mejor por el tema educativo. Y cuando nos solicitó el director el tema de la malla, no lo dudamos. Y creo que hemos corrido, director, porque no es fácil coger recursos que ya están programados, ¿no? Bien, y asimismo, el alcalde hizo la entrega de algunos presentes para cada una de las estudiantes, aproximadamente 1.050 estudiantes que estuvieron presentes el día de hoy, y con este presente también se sumó un compromiso donde la alcaldesa de esta institución le pidió que pueda realizar el comedor que no existe y que nunca hubo en esta institución. Viendo cómo el alcalde hace la entrega de medias, de unos presentes a estudiantes de la institución educativa Santa Fortunata. que dirigen los vecinos, no solamente en nuestra provincia, Maristán Nieto, sino también, sabéis, de la región Marqueo. Son más de 1.050 alumnos o alumnas que estudian en esta institución educativa. 1.050 alumnos que se ven beneficiados el día de hoy con la entrega de esta cobertura que lleva. de la cobertura que se les ha entregado por esta ficha de mantenimiento que beneficia a los alumnos y profesorados. Cubrir esta necesidad es el gobierno regional mediante el área correspondiente, el área de educación, pero sin embargo esto no se ha dado y es por eso que la municipalidad ha tomado esa necesidad como propia y ha tomado toda la gestión correspondiente para poder realizar la cobertura. recibir sus regalitos por parte de la autoridad y vemos al alcalde, las pequeñas agradecidas con la autoridad y también la autoridad de la institución educativa, la alcaldesa de esta institución. Entonces de esa manera se está entregando a cada una de ellas por parte del alcalde provincial y también alcaldesa de la institución educativa. A cada una de ellas se le entrega tres pares de medias, es lo que estamos percibiendo en estos momentos, un pequeño presente, dos presentes a cada una de las estudiantes de la institución. Para los que recién se conectan, hemos estado hace unos minutos presentes en la entrega de esta cobertura, una cobertura que abarca tanto el nivel primaria como el mantenimiento del nivel secundario. Escuchemos un poco las declaraciones del señor alcalde, quien también anunció que iniciará este proyecto para dejar un expediente a la siguiente gestión. Efectivamente, hoy día de hoy estamos entregando la cobertura, como todos ustedes conocen de los medios de prensa, los profesores, padres de familia salieron a anunciar a principios del año que tenían problemas con la cobertura. Hemos tenido que coordinar para hacer el expediente y bueno, gracias a Dios ya se les está entregando a los niños su cobertura para que puedan hacer sus labores de estudiantes acá, así que tanto primaria y secundario. Asimismo, les hemos traído presentes que hemos gestionado para darles un presente siquiera a cada una de las niñas, porque eso es creo que lo mejor de incentivarlas, ¿no? Yo escuchaba de algunas de las niñas, siempre hay alguien que sobresale, ¿no? Me decía alcalde, qué bien, pues nosotros nos vamos a esforzar por estudiar. Y creo que siempre es eso, ¿no?, de entregarles un presente y alentarlas a que sigan estudiando, ¿no? Alcalde, se suma un nuevo compromiso por parte de la alcaldesa y también no solo es entregar esto, sino también seguir asumiendo este tipo de compromisos para la siguiente gestión. Sí, efectivamente, vamos a encaminar un pedido de un comedor. Como eso tiene que seguir un proceso, ¿no?, la maduración del proceso. Nosotros vamos a incorporar inmediatamente para aprobar el plan de trabajo y pueda ejecutarse, en primer lugar, el perfil, ¿no?, encaminarlo para que sea viable y puedan hacer seguimiento ya del expediente técnico para que el próximo alcalde pueda ejecutar, ¿no?, pero ya creo que es el momento también de poder comprometernos para que pueda encaminarse ese proyecto y puedan tener pronto su comedor al próximo año, ¿no? Claro, tiene que hacerlo llegar para nosotros pedir también inmediatamente el convenio para nosotros poder ejecutar eso, ese expediente que va a ser muy favorable para los niños del Santa Fortunata, ¿no? Alcalde, se estuvo hablando mucho de que este proyecto o esta entrega de la Maya Raché era por parte del gobierno regional. Sin embargo, usted ha asumido esta entrega a los estudiantes para evitar que sigan exponiéndose a las radiaciones ultravioletas. Sí, lo que hemos escuchado es, a principios de año, en los medios de comunicación que salían a quejarse por lo mismo que no tenían, ¿no?, las niñas de primaria no tenían, pues, su espacio para hacer sus deportes, su formación. Entonces, eso lo hemos asumido nosotros, a pedido que han hecho en los medios de comunicación y también luego ya con documentos que enviamos al ingeniero Pablo Gámez para que hagan inmediatamente las coordinaciones, el petitorio y ya, bueno, gracias a Dios ya se les está entregando y ahora pueden estar tranquilas las niñas, ¿no? Alcalde, el día de hoy también se cumple lo que es el asfalto en caliente en diferentes zonas. ¿Nos puede de repente recordar cuáles zonas que van a intervenir el día de hoy? Sí, efectivamente, ¿no? Ya a partir de las 11 de la mañana nos han informado que el óvalo del cementerio ya van a comenzar a asfaltar en caliente y en horas de la tarde deben estar aperturando. También luego están pasándose a la calle o a la avenida, en este caso Andrés Avelino Cáceres y luego estarán en la Ancash, ¿no?, que también ha quedado un espacio ahí. Pero estamos prácticamente ya entrando a la recta final de este expediente que hemos visto por conveniente hacer un adicional, ¿no? Que eso al final vemos que es favorable para la población, los transportistas, para todos, ¿no? Porque al final, ¿quién no se traslada por el centro de la ciudad? Así que es oportuno hacer ese trabajo para ver las mejoras de las vías, ¿no? Importante compromiso entonces de la autoridad de DIL y esperemos que esto pueda continuar para que la institución educativa siga creciendo y contando con todo lo necesario para que estos estudiantes puedan tener una educación de calidad. Continuando con las noticias, este último fin de semana se realizó la Marcha por la Familia y la Vida. Esto se celebra el Día de la Familia, el segundo sábado de cada mes, el mes de septiembre. Y de esta manera, varias parroquias, personas, instituciones, incluso participaron de esta gran marcha donde recorrieron diferentes arterias de la región de Moquegua. Veanlos. Descentes, padres de familia, también catecistas. Esto se ha venido organizando por las diferentes parroquias de la región de Moquegua. Y el día de hoy marchan todos unidos, incluso los padres de los párrocos de cada parroquia vienen marchando el día de hoy. Estamos iniciando con una pancarta que dice Abre tu puerta a Jesús y comparte en familia el tesoro de la vida. Vemos que son estudiantes de Juan XXIII, institución educativa particular Juan XXIII, quienes también el día de hoy marchan en esta gran marcha por la vida, marcha por la familia que se realiza el día de hoy, sábado, desde ya horas de la tarde. Vemos otro banner que dice Gracias, Dios mío, por la vida y la familia Juan XXIII. Es otro de los banners. Vemos cada niño por nacer trae la sonrisa de Dios. Dile sí a la vida. Importante marcha que se realiza el día de hoy. Incluso vienen uniformados en esta marcha que realizan junto a estudiantes, vienen también con sus pequeños, vienen docentes, padres de familia que se suman a esta importante marcha. Vemos también los 50 años de Amparo Baluarte forjando el futuro Moquegua. Estudiantes que también se unen a esta marcha que se realiza aquí en el centro y también en simultáneo en el distrito de San Antonio. Tenemos entendido que se viene desarrollando en diferentes arterias, diferentes parroquias también y sectores para que la población también se sume o pueda tener un poco más de información y conciencia de esta gran marcha por la vida. Mayormente esta marcha es para el no aborto, para que le des vida a estos pequeños por nacer, por más dificultades que aparezcan. Ellos están apoyando. Yo amo la vida. Y son para el día de hoy recorrer las diferentes arterias de la región de Moquegua. Van a continuar hasta la Plaza de Armas y de ahí dirigirse a la Coca Tedral, es lo que nos han informado. Gran participación de todas las instituciones, un fin de semana que recorrieron las diferentes calles de Moquegua. Y el último domingo, lamentablemente, se suscitó un robo dentro del Instituto Infotec, ubicado en el centro histórico de la ciudad, a tan solo una cuadra de la Plaza de Armas en la calle Ayacucho, con la calle Libertad. Hemos podido conversar con el propietario, el profesor Dulan Arce, quien nos da algunos alcances y el monto también de lo sustraído. Veamos. Buenas involucradas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de la prensa. Muchas gracias por estar presente acá y hacer que yo haga esta denuncia pública que nos está sucediendo acá a las empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, Moqueguana. Es lamentable que a una cuadra de la Plaza de Armas, a media cuadra de la OMPE, a media cuadra del CIS, frente a una notaría, vengan delincuentes y parásitos, estos parásitos, estas lacras de la sociedad, vengan a robar, ¿no? Llevarse todo fácil. Fruto de un trabajo que uno tiene. ¿Qué es lo que ha pedido averiguar usted hasta el momento? Bueno, hace 9 años también nos robaron, robaron las computadoras del Instituto Infotec. Hicieron, han venido los policías, han hecho su investigación, todo lo demás, y al mes me llamaron indicándome, señor Arce, profesor Arce, esto va a quedar archivado por falta de pruebas, no se encontró nada y quedó ahí. En esta oportunidad que me están volviendo a robar, yo no quiero dejar que esto quede acá, yo voy a llegar hasta el final, estoy averiguando por mis propios medios. La policía ha venido acá, ya han hecho su recorrido, han captado huellas, etcétera, etcétera, y me han indicado que me persona el día 13 a la comisaría para ver cómo está el avance. No sé yo al señor coronel de la policía que haga trabajar a sus policías, porque esto no puede estar sucediendo aquí en Mosquegua, es una ciudad pequeña. Se supone que Mosquegua es una ciudad protegida, pero la verdad que todos los vecinos estamos desprotegidos. Han ingresado, por lo que yo he investigado, por lo que yo estoy averiguando, los delincuentes son cuatro delincuentes, son tres varones y una mujer, que han agarrado la puerta, lo han levantado y lo han jalado hacia afuera. Esto hace bulla, al hacer bulla, los delincuentes se han esparcido. Luego han regresado y el más flaco ha ingresado por la parte de abajo. Le han tirado un saco y le han agarrado la vitrina, que obviamente es vitrina delgada, lo han jalado y se han empezado a llevar las cosas. Ahora, yo tengo seguridad, tengo cámaras internas, pero estos delincuentes, seguramente ya sabiendo de la tecnología, han agarrado y han desactivado mi cámara. Ahora, yo tengo una imagen de un hombre encapuchado, precisamente delgado, que está parado en medio de acá, del local. Pero luego no tengo más imágenes. Y la imagen que ha captado mi cámara está medio borrosa. Pero si no es que un vecino me llama, yo me fui a la ciudad de Tagna a visitar a mi madre, tengo una madre que es viuda en Tagna, la fui a visitar el sábado, temprano. Y el domingo a las 2 y 47 de la mañana, me llamó una vecina indicándome, Dula, en tu local han entrado, parece. Tuve que venir embalado para acá, para la ciudad de Moquegua. Y al llegar, encuentro dos policías. Pero antes, más o menos a las 2 y 37 de la mañana, dos serenos. La vecina me pasa con dos serenos. Y los dos serenos me indican que no pueden ingresar hasta que no venga la policía. No pueden ingresar, seguramente son sus protocolos. Ya no pueden ingresar. Entonces yo, desesperado, llamándolo a algún conocido de acá de la ciudad de Moquegua, ninguno me contesta. Entonces tuve que agarrar mi auto y venir embalado. Echavapar un auto y venir embalado. Cuando llego acá a la ciudad de Moquegua, encuentro dos policías, que tampoco podían ingresar. Entonces, viendo la imagen de 2 y 37 de la mañana, yo digo, los chorros de repente están adentro. Si los serenos están ahí afuera, entonces es porque de repente están adentro. Y de miedo no pueden salir. Llego más o menos a las 5 y media de la mañana, casi 6 de la mañana, y con los policías hemos ingresado. Y ya no había laptops, se veían los delincuentes, estas lácaras de la sociedad. Habían hecho lo que han querido adentro. Pero por si acaso hemos subido a la parte superior y tampoco no había nada. Vale decir que esto ha sido antes. Ha sido a las 2 y 20 de la mañana, conforme yo he averiguado. Pero yo me pregunto, digo, ¿no? Porque según las cámaras, según las cámaras, los delincuentes han ingresado 2 y 20, han forzajeado la puerta. 2 y 25 de la mañana se han esparcido. Han regresado, han entrado, será cuestión de 10 minutos, que han estado adentro. Que es lo que ha captado mi cámara, la primera imagen. En lo que han entrado, van a sacar las cosas y se han ido. 3 delincuentes para el lado del colegio de Rafael Díaz y un delincuente para el lado de la Plaza de Armas. Por la calle Ayacucho, estamos hablando de la calle Ayacucho. Se han ido para ese lado, ¿ya? Pero a la altura más o menos, llegando, viendo las cámaras, a la altura más o menos del colegio, antes de llegar al colegio, Rafael Díaz, aparecen los dos serenos. Justo los que me han llamado. Aparecen los dos serenos. Y en la cámara se evidencia que los serenos están... De frente miran la puerta. Las puertas, si ustedes se dan cuenta, señores periodistas, están medio metidos. Entonces, ¿cómo es que los dos serenos salen y se fijan en la puerta y empiezan a llamar? Seguramente dando parte, no sé. Y a mí me llaman como a las 12 y 47 de la mañana. Mi vecina. ¿Ya? Entonces, eso está medio raro. Creo que acá el coronel de la policía tiene que investigar. Ahora, yo sigo averiguando y me voy para el colegio Rafael Díaz a ver las cámaras. Me encuentro con la subdirectora y la subdirectora me indica que las cámaras no funcionan. Que están inhabilitadas. Qué pena, al margen del robo, qué pena. Ahí hay colegios en la mañana, hay alumnos, niños, niños. Cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo es posible que un colegio de zona cercana de Moqueba no funcione sus cámaras, estén inhabilitadas? Entonces, sigo investigando y veo que hay cámaras por allá, estoy averiguando. Ahora, el alcalde indica que Moqueba es una ciudad segura. Pero, ¿dónde está la seguridad, señor alcalde? ¿Dónde está la seguridad que brinde usted a los ciudadanos moquehuanos? Hoy me tocó a mí, mañana le toca a un vecino, a otro empresario. Ojalá es que no le toque en su casa, ojalá es que no le roben. Me imagino que debe tener bastante seguridad. Pero le pido, por favor, a la municipalidad, si pueden brindar las cámaras del cercado acá de la Plaza de Armas y la cámara que tengo entendido que hay cámara en la Alameda. Los delincuentes, les voy pasando la voz, ya estoy investigado. Dos, tres se han ido para el lado del colegio Rafael Díaz, vale decir, a la Alameda, y uno para el lado de la Plaza de Armas. ¿Y usted ya tiene la sobra, señor? Bien, y cabe resaltar que el profesor pidió las cámaras de la institución educativa Rafael Díaz, los cuales no estaban operativas. Asimismo, espera que las autoridades, como el alcalde, pueda facilitarle las cámaras de la Plaza de Armas y también del Parque La Alameda. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos con la importante reunión que fue en el gobierno regional de Moquegua, donde estuvieron autoridades y dirigentes para saber sobre la aprobación del uso del recurso hídrico para la empresa privada Anglo American Quellave. Una pausa. Música 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 En Sauder Perú, apostamos por el fortalecimiento de sectores sociales y productivos de Torata. Por eso, a través de nuestro concurso, Proyectos por Convocatoria, hemos financiado desde 2018, 38 iniciativas sociales y productivas que han contribuido a optimizar actividades, producción y calidad de vida de cientos de torateños. Más de mil personas han sido beneficiadas con la ejecución de proyectos que fueron seleccionados por el Comité Comunitario de Torata. Y este año, seguimos creciendo juntos. Ya está en marcha Impulsa Torata, concurso con el que financiaremos hasta 23 iniciativas colectivas y emprendimientos individuales. Así sumamos esfuerzos para fortalecer el liderazgo de la población organizada de Torata y promovemos soluciones a problemas concretos. Sauder Perú. Juntos sí podemos. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Carne a la parrilla! ¡Carne a la parrilla! ¡Carne a la parrilla! ¡El Toro Loco! ¡Ven con tu familia! ¡Ven con tu familia! ¡Ven con tu familia! ¡El Toro Loco! ¡Ven buscando en la ciudad un sitio donde disfrutar! ¡Toro Loco es el lugar! ¡Las mejores carnes! ¡Carne a la parrilla! ¡Carne a la parrilla! ¡Carne a la parrilla! ¡El Toro Loco! Ven con tu familia, ven con tu familia, ven con tu familia. Esperadoras LG. Y porque siempre te damos más. Este año sorteamos tres automóviles. Sí, tres automóviles Joy Sedan Chevrolet del año. ¿Qué esperas? Hazte socio de tu cooperativa Santa Catalina. Participa y gana. Solicita tus opciones por inscripciones de nuevos socios, aportes extraordinarios, créditos y depósitos a plazo fijo. Gana socio. La campaña que vuelve con todo. Cooperativa Santa Catalina. Siempre le tratamos más. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión. Comunicando la verdad. Y el gobierno regional realizó una convocatoria de autoridades y también dirigentes sociales donde también iba a estar presente la empresa involucrada que viene a ser Anglo American Keyabeco donde expusieron todo el procedimiento y también la autorización que tienen para el recurso hídrico que van a utilizar y también que no iban a utilizar el río Asana. Veamos. Y por eso creemos que es sumamente importante ir a esos antecedentes. Tenemos que recordar cuáles son nuestros compromisos. Recordemos que en la mesa de diálogo se establecieron tres grupos claramente identificados para abordar primero, la problemática sobre los recursos hídricos segundo, preocupaciones relacionadas a temas ambientales y tercero, temas de responsabilidad social. Fruto de estas discusiones es que se acordaron 26 compromisos que son hoy por hoy monitoreados por varias de las autoridades que están aquí presentes en un espacio que se llama el Comité de Monitoreo de Keyabeco. Particularmente, y con relación a las preocupaciones que hoy por hoy estamos abordando es que se acordaron estos cuatro compromisos que con su venia, señor Gobernador, voy a permitirme dar lectura. El acuerdo número 3 de la mesa de diálogo dice lo siguiente Para la operación de Keyabeco no se utilizará aguas de la preserva hídrica del Proyecto Especial Pasto Grande La mina usará excedentes de la subcuenca Vizcachas y entregará al Proyecto Especial Pasto Grande su reserva de agua de 6.8 millones de metros públicos al pie de la presa Vizcachas. El acuerdo 9, por su lado, dice que Keyabeco realizará horas adicionales al desvío del río Azana una pantalla impermeable en el subsuelo y un dique con capacidad de sostener una avenida extraordinaria asegurando la descarga cero. Ojo, desde ese momento ya estábamos hablando del compromiso de descarga cero al que hizo la fusión de la autoridad de aguas en su presentación. Acuerdo número 11, dice el QC Angloamerican financiará la construcción de un sistema de almacenamiento de agua en el río Azana de hasta 2 millones y medio de metros públicos a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua. Y finalmente, el Acuerdo 23 sostiene que el recrecimiento de las dos abizcachas originalmente de 28 millones de metros públicos esta vez debía ir a 60 millones de metros públicos para poder a disposición de la población moquehualta más agua. ¿Qué cosa tenemos que decir con esto, estimados? Tres cosas, básicamente. Primero, que nuestra fuente principal para la operación de Keyabeco no es el río Azana. Nosotros no vamos a usar el río Azana para usar agua para nuestra operación y en eso quiero que seamos sumamente claros. ¿Y por qué no lo vamos a usar? Porque nuestra fuente principal es, como se acordó en la mesa de diálogo, es el río Titire. Nosotros para la operación de Keyabeco necesitamos 22 millones de metros públicos anuales de agua. De estos, 18 millones van a ser tomados del río Titire. El río Titire, como ustedes conocen perfectamente bien, tiene altos contenidos de oro y acético, 27 veces más de lo establecido en los estándares de calidad ambiental y que, por tanto, sus aguas no pueden ser utilizadas ni para el consumo humano ni para la agricultura. En otras palabras, nosotros vamos a usar agua que nadie puede usar para nuestras operaciones. Y la segunda fuente principal de agua es la presa Vizcachas, que como lo hemos comentado, hemos ampliado su recrecimiento desde 28 hasta 60 millones de metros públicos, de los cuales solamente vamos a usar 4. Y esto es muy importante, porque si solamente vamos a usar 4 millones de metros públicos, el resto es básicamente para cumplimiento de compromisos. Y para darle, precisamente, más agua a mujeres. ¿Y qué pasó con relación al río Asana? Como han visto en los compromisos anteriores, lo que nosotros hemos acordado son mecanismos de protección, tanto de cantidad como de calidad de agua en el río Asana. Y aquí quiero ser bastante empático. ¿Quién, en su sano juicio, quisiera afectar agua para la agricultura? Definitivamente no nosotros. Por eso es que nosotros hemos hecho varios compromisos relacionados al cuidado del río Asana, que como ya he mencionado, no es una fuente de agua para nuestras operaciones. Creemos que es importante que ustedes también vean qué cosa se ha conseguido con estos acuerdos. La presa Vizcachas, hoy por hoy, este es el espejo de agua, varias autoridades y varios de los presentes han tenido la oportunidad de visitarla. Es una presa, como les digo, de 60 millones de metros públicos, que es para Moquebu. Es una presa básicamente para Moquebu. Su construcción, 130 millones de dólares. Esto es muy importante. Este es el río Titire. Esta es nuestra principal fuente de agua para que ya venga. Miren, por favor, la mala calidad que tiene el río Titire y que no puede ser usado para consumo humano ni para la agricultura. Ahora, esa, señores, es el agua que nosotros vamos a usar para que funcione el río. Esa es el agua que nosotros vamos a usar. No el río Asana. Agua del río Titire. Y acá, como les he dicho, esto es uno de los mecanismos que desde el inicio hemos implementado para proteger al río Asana. Uno de ellos, precisamente, es el túnel del río. De ahí pueden ver cómo salen las aguas al final del túnel. Lo que queremos garantizar aquí es que se está protegiendo la cantidad y calidad precisamente para no perjudicar a la actividad, a la agricultura. Y por eso, don Miguel, aquí usted está representando a la Junta de Usuarios, queremos transmitirle esa tranquilidad. Y con esa seguridad le podemos decir que con estos controles nosotros queremos asegurar que tanto la cantidad y la calidad del agua del río Asana no está siendo perjudicada para ustedes. Siguiente, por favor. Y llegamos al momento crucial. Las licencias que tanto se ha comentado y que, por supuesto, reconocemos que tienen mucha preocupación, no nacen de ahora. Esto nace de un proceso participativo, como les comenté al inicio de mi presentación, que data de 10 años atrás. Cosas que se han conversado en la mesa de diálogo, cosas que se han plasmado en nuestros estudios ambientales y cosas que han seguido los procesos participativos que entrañan cada una de estas etapas de la licencia. Es un proceso complejo, los entendemos, por supuesto. Y por eso creemos que es importante, y nuevamente saludamos el Concenón, tener este tipo de espacios donde se puedan aclarar estas dudas. Pero lo más importante de todo es que estas licencias son absolutamente necesarias para cumplir nuestros compromisos de la mesa de diálogo. El compromiso de la descarga cero, nosotros no podemos descargar al río Asana, y no podemos descargar, y por tanto tenemos que incorporar esas aguas de contacto que no son del río Asana, las tenemos que incorporar a nuestro proceso. Y segundo, tenemos que poner en funcionamiento la presa Vizcachas, y para eso se necesitan ambas licencias. Tanto la 623, que es para proyectar aguas de contacto, que entran en contacto con la operación, como la 624, que nos permite o faculta usar agua del río Titile, como operar la presa Vizcachas. Amas licencias. Bien, y asimismo también después de haber dado a conocer esta exposición por parte de la empresa privada, tomó el uso de la palabra el presidente de la Junta de Usuarios, explicando también las acciones que había tomado al respecto tras las resoluciones que habían salido emitidas. Veamos. Aquí sentados por la resolución 623. Pero sin embargo, no todo es crítica, pero hay que saberlas asumir también como autoridades, la responsabilidad que tenemos con nuestra población y con nuestros agricultores. Por ello, señores del ANA, nosotros cuando nos enteramos de esa resolución, la 595, propiciamos una movilización en contra de esa resolución, pero sin embargo, las autoridades que estuvimos en esa oportunidad, nos convocaron a una reunión, se comprometieron a tener una reunión el 11 y el 12 de agosto, la cual no la tuvimos. Esa clase de autoridades tenemos, vea, nivel de gobierno, que solamente no han hecho el trabajo debajo de la mesa. ¿Quién no hizo esa visita? Cuando tuvimos un acuerdo, ahí está el testigo del ingeniero, a Vito Mamani, que estuvo también en esa reunión, cuando nos convocaron de emergencia. Se comprometieron, y eso yo les digo que se enteren cómo son nuestras autoridades. Nos prometieron hacer esa visita al sitio mismo de Quellaveco. Compromiso del ingeniero Aguado, de la AAA, de la PCM, del Ministerio del Interior y de otras instituciones, pero sin embargo, no nos invitaron, nos desconocieron. Pero sí, por parte del ANA, nos envían un documento haciendo de conocer esta resolución. Para eso sí nos toman en cuenta, pero para todo el proceso, ni siquiera se acuerdan de nosotros. Esa es la forma que trabajan. Por eso, señor ingeniero, del ANA le pido, que hoy para adelante se trabaja transparentemente, como usted lo ha dicho, con responsabilidad y un plan de gestión concertado. Eso se debe cumplir en los hechos, y no solamente en palabras. Ese plan concentrado, ese trabajo, debe ser así como estamos aquí, alcaldes, presidente regional y todos los que estamos involucrados, hasta la empresa. Porque debe ser el trabajo así, transparente. Eso yo le pido, señor Edelar. Así mismo, también, el señor presidente de gobierno regional, compone el directorio del proyecto especial pastor grande, en el cual también yo estoy. Sin embargo, cuando de esta resolución, también pedí en la mesa que se diga algo, se pronuncie, pero sin embargo, no hay ningún documento. Así mismo, por parte del proyecto especial pastor grande, señores, la junta de usuarios no es el que tiene que apagar el fuego, no es el que tiene que cargar el muerto. Los señores agricultores, tienen que asumir todos los problemas que se los tiene. No, señor. La junta de usuarios es el operador menor, señores. Nosotros vemos el tema de nuestros canales, bocatomas, acequias. Pasto grande es el operador mayor, quien ve estos problemas y lo han manifestado en la empresa. Pasto grande, parte de la reserva hídrica de esta zona. Entonces, ellos son los que tienen la responsabilidad de cautelar estas aguas. Pero, sin embargo, todas nos las echan a la junta de usuarios. ¿Qué hace? Ya se vendieron, los agricultores se vendieron, los agricultores que salgan a la marcha. Y nuestras autoridades. Eso es lo que vengo a decirles, a exhortarlos, señores. Y no solamente vengo a hacer la crítica. Muy bien, está la empresa. En esta reunión también estuvieron presentes los alcaldes de Sánchez Cerro, la provincia de Hilo y también provincia Mariscal Nieto, quienes también se pronunciaron sobre esta problemática, el recurso hídrico y también los acuerdos de la mesa de diálogo con la empresa privada. ...puntos de la mesa de diálogo para otorgarle el recurso hídrico a la empresa angloamericana Callaveco. En esta oportunidad vamos a escuchar las palabras del alcalde Gerardo Carpio, alcalde de la provincia de Hilo. Escuchemos. Y lo que he podido escuchar y ver tiene mucha realidad por ambos lados. Pero a veces, como institución pública, a veces se ve que cuando se están los profesionales trabajando en el momento, en las circunstancias, no entregan la información como corresponde. Y después aparece esa información. Este es un tema muy importante para la región Moquegua. ¿En marco de qué? ¿Qué es lo que queremos nosotros como pueblo? Y como pueblo siempre, y lo hemos dicho y lo he advertido, mis raíces son agricultoras, soy agricultor, y sé lo que sufrimos como agricultores. Porque a veces no hay agua, viene o no viene, finalmente el mejoramiento de canales, mejoramiento de bogatomas, compuertas. Igual, entre agricultores siempre discutimos cosas internas, y que finalmente nace del recurso hídrico. Yo me hago mi pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es el proyecto Pasto Grande? El proyecto Pasto Grande es el proyecto emblemático de la región Moquegua, que va a impulsar la ampliación y el crecimiento de la frontera agrícola. El crecimiento y el desarrollo agrícola. Y nace de un inicio de años atrás, vamos hablando de más de 50 años, si me equivoco, aclárenme. ¿Y qué es lo que miramos como perspectiva de ese proyecto? ¿Qué queremos de ese proyecto? ¿Que solamente sea una presa? ¿Que sea Pasto Grande solo esa presa? ¿Esa es la razón de Pasto Grande? Pasto Grande es un proyecto integral que desarrolla presa, agua para la población, agua para la agricultura, y agua para lo que es el desarrollo de unas ciudades. Las responsabilidades tenemos que asumirlas. No de vez en cuando salir con temáticas que no corresponden, ideológica. Y hoy en día que cambiemos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ¿cuándo va a cambiar el país? Sabemos que la agricultura es fundamental. Creo que el esfuerzo que está haciendo con el proyecto Lomas de Hilo, que ya va, está esperando nada más que se termine a resolver esas líneas y finalmente comiencen a regar, para que así nos motivemos, que nuestra región también es agrícola. Es agrícola. Y ahí es donde tenemos que trabajar integrados. No hay otra mirada. Muchas gracias. Vemos el día de hoy la preocupación de nuestra población también, ¿no? Con prioridad también está el tema agrícola y el consumo humano. ¿Cuánto nos gustaría que ustedes, muchos de ustedes vayan al norte, cómo están en el norte? Gracias a Dios tuvimos nosotros la opción de ir, por ejemplo, cantidad de agua que tiene Piura, Suyana, pero vayan a ver cuántas horas de agua tienen la gente, la población, entre 10 a 12 horas. Acá tenemos poca agua, pero vemos que tenemos en la población las 24 horas del día. Entonces, lo que yo quisiera, más bien, gobernador, solicitar a usted una mesa de trabajo de las instituciones, la Junta de Usuarios, que fue un rol importante, no los técnicos, ponernos de acuerdo con los técnicos. Porque yo sé ahora, como estamos un tema político, esto va a merecer seguramente de aprovechamiento también. Y pedir también al proyecto Pastor Grande que esto lo informe al Comité de Monitoreo y que constantemente fue un rol importante. Sabemos que está pendiente la represa de Humalzo. ¿Cómo va ese avance? Nos gustaría que veamos si se está cumpliendo el fin para el cual ha sido creado el proyecto Pastor Grande del año 87. Yo fui trabajador el año 94, 95. Y todos sabemos bien. Bien, y ahora escuchemos las conclusiones. Esta reunión duró varias horas en el auditorio del gobierno regional de Moquegua y escuchemos a los representantes de los organismos públicos del agua con la empresa privada. Veamos. Nosotros como Agroamérica hemos podido informar la importancia de esta licencia que nos va a permitir cumplir compromisos. Así también estas licencias de una u otra manera no afectan. son aguas de la CED número 623 como se ha informado es una licencia vinculada con lo que es el uso de aguas de contacto aguas mineralizadas las cuales no forman parte de las reservas lo ha dicho se ha explicado claramente a las autoridades y a la población que ha estado presente donde nosotros como Agroamérica no vamos a utilizar aguas del río Asana y no vamos a afectar las reservas. Eso por un lado y también se ha explicado claramente de que las aguas provenientes para la operación del proyecto que ya beco vendrán de la zona alta de Moquegua que son del río Titire y de la presa Vizcachas que nosotros hemos construido también asegurando desde ya que nosotros tampoco no vamos a utilizar las reservas que tiene Paso Grande en la zona alta y más bien vamos a beneficiar con la construcción de la presa Vizcachas de que se puedan entregar los 6.8 millones del río Chincune que es una reserva hídrica que tiene Paso Grande para poder dar lugar a lo que es las lomas de hilo. Entonces hemos podido aclarar se ha podido ver se ha habido una discusión bastante alturada se ha habido una reunión bastante tranquila creo que todas las autoridades se están llevando esa información se está elaborando el acta respectiva donde nuevamente Anglo American ratifica el hecho de que nosotros no vamos a utilizar aguas que son de la reserva del río Azana que provienen para Paso Grande entonces nosotros estamos creo que esto ha sido lo provechoso de poder informar creo que eso es esos son los espacios una vez más de poder informar de poder transparentar de que nosotros como Anglo American no queremos y no vamos a afectar los recursos hídricos para la población ni para la agricultura en la región de Moqueo El representante de Lana se ha pronunciado se ha cursado la información a las distintas dependencias bueno si lo ha explicado como ha sido el debido proceso y nosotros como Anglo American hemos cumplido el debido proceso de acuerdo a lo que dice la ley de recursos hídricos como se tiene que obtener las diferentes las licencias para poder justamente dar lugar o sea entendamos de que estas licencias han partido en promedio son como se ha explicado son licencias que no nacen ahora son licencias que vienen desde la mesa de diálogo compromisos que hemos venido desde la mesa de diálogo y que justamente aterrizan en una licencia que han sido emitidas ese año 2022 son 10 años que nosotros hemos estado como Anglo American cumpliendo para poder cumplir estos compromisos además de que estas licencias como también se ha explicado nos van a permitir cumplir compromisos adicionales que tenemos con la región de Moquegua llámese lo que es como bien indicaba los 6.8 millones para lomas de hilo lo que es cumplir con compromisos de mejorar la calidad de agua para lo que es la cuenca del campo ya tomar agua del río Tichire agua con coro y arsénico y devolverla con agua limpia entonces bien y cambiando totalmente de tema el día de hoy en horas de la mañana hemos llegado hasta el centro poblado de Chen Chen donde un efectivo policial se habría quitado la vida en el interior de su vivienda se presumen que habría sido una decepción amorosa sin embargo las diligencias continuaron y conversamos brevemente con el fiscal de turno el doctor Roberto Giraldo quien estuvo a cargo de esta investigación veamos los peritos criminalísticos de Moquegua con la finalidad de poder hacer la diligencia y levantamiento de cadáver conforme a la ley ya que es lo que se conoce hasta el momento como es que se genera bueno por el momento no puedo vender mayor información porque la escena como usted podrá apreciar está aislada a la espera de personal criminalístico especializado a fin de realizar las decisiones correspondientes conforme a la ley pero tiene un disparo algo no puedo adelantar mayor opinión estamos a la espera de personal especializado la escena todavía no hay nada y desconocemos pues qué es lo que ha acontecido al interior pero usted todavía no ha interesado entonces hacer alguna diligencia no todavía no estamos a la espera de personal especializado inicialmente que le dicen en todo caso los colegas policías que le decriminalizan que están quedando bueno este al parecer es un atentado contra la vida ¿no? el cuerpo de salud de una persona hasta ese momento se me puede informar ya que a vida cuenta faltan realizar las diligencias correspondientes con el personal especializado en criminalismo ya es auto no se puede brindar mayor información porque todavía no hemos ingresado la escena de criminal ya pero exteriormente los colegas de la policía no como usted verá la escena está aislada está aislada evidentemente tenemos que esperar al personal especializado para recabar la información ya nos confirma su nombre por favor en todo caso eso creo que es posible sí le saluda Roberto Giraldo Cadillo fiscal provincial del tercer despacho Mariscal Nieto el nombre del objetivo de la policía está confirmado que es policía bueno los policías intervinientes a la zona de crimen están bueno ya han recogido la información y en algún momento se les generará digamos ese dato correspondiente pero está confirmado que es policía bueno aparentemente sí estamos todavía corroborando esas informaciones bien fue entonces el doctor Roberto Giraldo él está a cargo es el fiscal que está llevando las diligencias correspondientes aún no ha ingresado a esta vivienda para los que recién se conectan estamos en el centro poblado de Chenchen donde hace unos minutos un efectivo policial el suboficial David Pablo Maldonado Kundori se habría presuntamente quitado la vida con un arma de fuego de un disparo aún desconocemos las causas y también estamos presumiendo ya que es la información preliminal que nos han dado a conocer esto se habría suscitado en el interior de su vivienda ubicado en el centro poblado de Chenchen y la misma avenida principal del óvalo a unos metros hacia la derecha de esta manera entonces este suboficial de tercera que trabajaba en la UNITIC de la región policial habría perdido la vida esto ha sido hace tan solo unos minutos en horas de la mañana que ya han llegado a este sector personal de emergencia asimismo personal de criminalística quienes están esperando la llegada del médico legista asimismo también están esperando que se pueda ingresar está en estos momentos la zona aislada en la espera de poder ingresar y realizar las somas correspondientes efectivos de criminalística ya habrían ingresado a esta zona para tomar las huellas necesarias de la escena del crimen lo que nos ha podido indicar el doctor el fiscal de turno aún se presume se habría sido un atentado personal pero se desconoce todavía las causas si es que han encontrado a alguien en el lamentable suceso que ha acontecido el día de hoy y bueno las condolencias a la familia del suboficial de tercera David Pablo Maldonado Condori hemos llegado a la parte final de nuestro programa pero no se muevan de la transmisión viene agenda regional con nuestro colega Freddy Ticona nosotros nos reencontramos el día de mañana a las 6pm hasta luego gracias 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 por ver el video.